La piscina municipal Montesoyo ha abierto hoy sus puertas para acoger la campaña estival y aunque los cursos de natación de verano no comenzarán hasta el 23 de junio, desde ahora y hasta el 20 podrán solicitarse las plazas en alguno de los cursos de la actual campaña que se han trasladado desde la piscina cubierta. Esta mañana pues todos los operarios del patronato de deporte pues hemos estado trasladando la recepción, material deportivo y bueno hasta ahora mismo estamos intentando de poner esto un poco al día pero que como habíamos prometido hoy día 2 de junio la piscina se abre el público y nada más que tenéis que ver que desde las 9 de la mañana ya están llegando niños de distintos centros educativos de COIN a hacer uso de la piscina. Las instalaciones de la piscina municipal Montesoyo han abierto con mejora y ampliación de los servicios que ofrece a los usuarios ya que a partir de ahora acogerá las actividades propias de la piscina cubierta. Las instalaciones han mejorado sensiblemente, es decir, mantenemos la gran obra que se hizo el año pasado de la inauguración de los dos vestuarios, vestuarios masculinos y vestuarios femeninos. Este año se han abierto también dos vestuarios más, los de discapacitados, que están ya habilitados y además para mí la gran obra que se ha hecho es habilitar a la piscina de una gran recepción digna de esta instalación que es una instalación que ha quedado muy bonita y también no olvidar el hecho de que tenemos una sala de fitness de 60 metros cuadrados espectacular espectacular porque va a hacer una sala que le va a dar una vida a esta piscina increíble. Todos los interesados, tanto en las actividades que se desarrollarán durante este mes de junio como en los cursos de natación de verano, podrán realizar sus inscripciones en las mismas instalaciones de la piscina Montesoyo, donde los técnicos municipales atenderán a los usuarios. Hemos hecho un gran esfuerzo en tener listo esto para hoy día 2 de junio y nos gustaría mucho poder contar con todos vosotros, todas las personas que nos están viendo en este momento y la plantilla de profesionales del patronato está con los brazos abiertos para acogeros de la mejor forma posible y también aprovechar la gran inversión que se ha hecho por parte del Patronato Municipal de Deporte que no hay que olvidar que esta piscina no hace mucho tiempo estaba cerrada al público y bueno, es una gran obra que ya se está prácticamente completa, está prácticamente ejecutada y está a disposición de todos los interesados. Gracias.